Para que ande yo estoy, está tranquilo esto y hay mucho arco Todo mi aquí al lado, ¿eh? Vale, lo veo Quiero a la derecha Lleva hit Lleva otro Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto, si, si, si Yo es que voy a días de vida, ¿eh? Lo tienes en 340 piqueándome Creo que lo he matado, ¿eh? Creo que lo he matado, ¿eh? Creo que sí Creo que sí, creo que sí No tengo más balas, bro Vale La ha guondeado, ¿eh? Cuidado que no se... Muerto también Vale, voy a ir a poner guondeado Vale, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo tienes en 320 Muy bueno ¿Dónde, bro? ¿Dos eran? ¿Dos? Dos Este se ha tirado full para abajo, bro ¿Está ahí? Sí Míralo, uno está... Uno está viniendo el compound, ¿eh? El arma no está El arma no está Aquí ¿Queréis no, Tommy? Ahí hay uno muerto, ahí abajo, ¿eh? No tengo balas, ¿eh? Veinte balas Uno iba con chaqueta Creo que lo he visto a la derecha, al fondo Mira, 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 lo veo Lo veo cincuenta, cincuenta Con... No más Son tres Yo estoy a cincuenta de vida, ¿eh? Con Bolt, ¿eh? Venga, para casa Tiraros para atrás Para casa, monos ¿A la casa de madera? ¿Con Bolt? A la nuestra, la nuestra, sí Con Bolt Uno pulsando ya para casa Vale, me dan Me dan Tengo jeringas de sobra Uno en casa ya, ¿eh? Uno en casa ya, ¿eh, chavales? Vale Son tres en total Venid por aquí, nos comemos de casa Creo que está en la ventana de la derecha, ¿eh? Vamos En la ventana de la derecha Agachado Cuarto ¿Bueno? Va full, bro Full HQ Metaro Cerrado Ya está, ya está, tranqui, tranqui Hala, full HQ me ha traído el gilipollas Oye, tengo aquí 35 de esto Lo voy a poner aquí más, ¿eh? Allí, mientras sacamos la tarjeta ¿No? Yes Dejo aquí balas, si necesitáis ¿Eres tú el que viene? No, no, no Hay alguien más, Fred Ah, vale, voy ¿La recicladora? Lo tengo aquí Bro, si se le veía solo la cabeza ¿Quién está? Te tiras flechas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La recicladora? Sí, sí Lo pillas por el lado Muerto, ¿no? Creo que está guiando Ah, tiras crack a 117 Te estaba esperando algún día Vamos Entonces tenemos barca, ¿no? Sí Sí, en T-22 He dicho a Neila Oh, se viene Petro No hay bots, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sí, 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 sí Dios, cuántos bots, bro Bro, no, hay muchos Bro, hay muchos, eh Toma, toma cura, toma cura Yo no tengo cura, no ¿Tienes tela? Tengo otra Toma más bala Bro, vienen muchos Bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro ¿Qué ha pasado? Bro ¿A dónde me llevaba? Estás pegado a mi culo, loco Oh, qué rico tu culo Oh, mira, mira, bro Mira, mira Se han puesto nerviosos Bro, que me revientan Me estoy curando, bro, aguanta Llámalo, llámalo en la esquina No, te están mirando a ti, los mato, eh Vale, vale Son dos muertos Aquí tienes tú, mira, mira, mira Dios Dios Veo, veo, veo ¡Suscríbete! Tienes creo que dos adentro Ah, pero los de adentro me dan igual No Oh, C4, bro C4, qué rico, ¿no? Sí, sí Oh, cuántos Kikos ¿Qué? ¡Oh, LR! Tengo muchos Kikos, tengo muchos Kikos Tengo muchos Kikos ¿Tienes Kikos buenos? Sí, toma Seis Pilla, pilla todas las jeringas, bro Se ha ido, se ha ido ¡Bro, que vienen! ¡Bro, que vienen! ¡Que vienen! ¡Bro, bro, que vienen! ¡Qué viene! ¡Mult! Oh, 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 oh. ¡Holo! ¡Oh! ¡Oy, oh, 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 oh! ¡Pepo! ¡Oh, rico! el recolector lo quiero para el campano tiro un cuerpo de semi vamos para casa vamos cargados vale pues descargo voy con el elli y se lleva uno de renzo y otro yo déjame déjame me bajo contigo me bajo contigo bro bro quiero un semi quiero un semi bro vete vete en el mini vete en el mini vete con uno o su berguille sí sí su berguille que quiero un quiero un semi bro estás yendo para allá bro si me recoges aquí queda un minuto bro eh para reiniciar esto no va a buenos notores no mejor queda un minuto pero que está abriendo bro vete 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 tú vete tú me ha matado al tío del pick de los mini Yo tenemos semi Mira mi ropa Tiene mi ropa Uf, 8 segundos Pero tú entras más rápido que todo Tiene gente con semi Si quieres vete Server restart Bro, ¿qué hago? ¿Me voy y recojo alguno en casa o cómo? Sí, sí, recojo alguno El Guille está, ¿no? Dice, recoja a Guille ¿Qué va a estar ahí? ¿Qué dice? Asegura uno Y ahora cuando entremos Como el pago está solo Madre mía, vaya PC tengo, bro Soy la envidia 2000 FPS 4K Corre, corre para el mini Corre para el mini Estoy escampado Está en el techo Está en el techo Bro, tiene Python Dale, dale Está recargando Uf, ya no Ya me vuela Ya tirado Tenemos que distraerlo por abajo Me tiene que gustar a alguien Hostia, tenía otro Lo ha matado, eh Dale, vale, vale Tenía otro ¿Tiene cooldown? Sí, tiene cooldown seguro Otro le quería robar el mini Oh, con L96 me disparan GG Vale GG, chaval L96 ¿Has matado? No, pero ya no me puedo llevar al mini Han puesto pinchos Han puesto pinchos No puedo buscar a nadie por fuera Sí Con L96, loco Pero desde otro sitio Me suben varios, eh ¿Muerto? Vale Te queda un pase azul ¿Queda otro? Sí ¿Dónde está? Azul, traje azul ¿Dónde está? Está subiendo Pero que no Él está abajo Está Yo lo vi antes Un puntito abajo de ti Es que me van a pegar un testarazo Apenas arranque, Lely ¿Hay bots? Qué fachero está atrás A esta distancia Cuidado, Low No sé si mucho Tengo yo 20 más encima Hay gente, hay gente Mira en el medio el barco, Hasso Ah, bro Tírale, tírale Con dos cojones, bro Tírale, tírale, tírale No, adelante Nada, nada Con reventado, bro Es que imposible subirnos ahí, loco Uno muerto Otro muerto Siencio Siencio Súbete, Guille Súbete Muerto, doble mocha Todos muerto Ya voy a ir a buscar una barca Y me voy para allá De una ¿Quién era la barca que pasó? Nosotros no Nosotros no Pues puede que se me hagan subido ¿Tú muerto? ¿Tú muerto? Full chapa En el agua Marcano 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 Por ahí Más o menos Teña en la cama Puede que se me ha subido uno Barca bugueada Barca bugueada ¿Barca? Me sube barca, bro Muerto Buenísimo ¿Al agua o...? Al agua, se han quedado Barca, bro Barca, barca, barca No soy yo Muertos, dos más ¿Al agua? ¿Me los marca, bro? ¿Me los marca? Se ha caído Se me habían subido dos, bro Se me habían subido dos El otro se ha caído al agua ¡Hala! MP5 y todo, bro Tarjeta roja Uno se ha caído al agua Casi se me sube, bro Es que no puedo bajar Es que no puedo activar nada Porque me, 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 me Me rusean, bro ¡Oh, my goodness! Let's go, baby ¡Oh, ho, ho! Let's go Come to me right now Come to me ¿Y eso? Muerto uno ahí, Guille Ahí Ahí ¿Lo ves? Lo veo, bro Te lo estoy... Le estoy disparando Está muerto, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí ¿Qué lleva? Bueno, vente para acá Por lo menos tienes ya neopreno para secarte ¿Y eso, no? No, ya no es neopreno, bro ¿No? ¿Qué llevaba? Un traje de 10 Bueno, vente rápido, bro Ahí dos no, me... Te va uno detrás Muerto, muerto Muerto Súbete, súbete Escucho un semi, bro Sí, sí, la orilla Otra AK, bro ¿La quieres? Yes Oh, yeah Pechera de HQ Chaqueta, tal Tienes holo y todo para la quita, ¿no? Claro Ya a ver Tienes muelles, dices, ¿no? Sí ¿Logrades? También Cámara, fusibles No Cuerpo de AK No Scratch Sí Petróleo No Tela Sí Basura electrónica No Pepino Me de la R Tampoco Tengo un hueco, nada más Vale, pues quédate ahí Lo otro me entra a mí Vaya mierda de caja, bro Aquí tienes HQ para estaquear Voy Lo suba Lo llevo, lo llevo el HQ Baja, baja Baja Bueno, cógelo Te lo dejo en la caja Bro, una barquita fresca, tío Tengo, tengo Embarcadero, hermano O sea, puerto Sí, pero no hay scrap ¿Cómo? Yo sí llevo scrap Bro, prepárate para hacer la sardina Mini, mini, mini Me tiro Cuando estemos al lado Dale Están volviendo Bro, ahí en A24 Dije una marca de dos full chapas, ¿eh? Ya, pero es que no tengo yo la S Ahora vamos Venga, descargamos Que nos vamos a una Petro del Tiri, ¿queréis? La Petro, chica y gente ¿Hay chica y gente? Sí, sí Se armaron los botes Bueno, hacemos contes con unos SMG Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Adiós Lo de 1005, voy a matarlo a todos.